Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Una gran alegría que Rafaela sea el primer escenario donde empieza a plasmarse una muy buena iniciativa. La posibilidad de que esto haga visible el enorme trabajo que hay en cada escuela y creo que ha sido un gran acierto. El otro gran acierto es una iniciativa tan federal como esta, donde de todas las provincias argentinas hoy están representadas sus escuelas técnicas. Que la educación sea la que convoque una carrera en el autódromo son las dos cosas muy valiosas y queridas en nuestra ciudad. Automovilismo por la tradición, por la historia, por lo que nos hizo trascender. Y la educación por el valor que siempre le hemos dado y fundamentalmente que le hemos dado desde la política. Nos sorprendió a todos porque nos llegó la inscripción y muy contentos la tomamos y la agarramos con mucha felicidad. Y de positivo es que se aprenden muchas cosas técnicas propias de los autos. Más de todo, debido a que si bien somos técnicos electromecánicos, estamos en la mecánica entre los tornos, fresas. Y por lo visto tiene para largo la parte de carreras de autos eléctricos. Es algo que tiene bastante proyección por lo menos. La verdad que hoy es un día fantástico. Es un día donde la historia y el futuro se dan la mano y se dan la mano aquí en Rafaela y en nuestro circuito. Que ha permitido llegar al primer lugar en este desafío ECO. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Grupo Meridiano